Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a conversar, a compartir un video titulado ¿Cómo puedo obtener la contraseña del usuario admin de las cámaras IP que están añadidas a un NBR? Muchas veces vas a una empresa y ves un gabinete, ves un rack, ves el NBR y el cliente, tú necesitas por cualquier motivo, por actualización de firmware, cambiar algún parámetro, etc. ingresar a las cámaras IP y no tiene o no sabe el cliente cuáles son las contraseñas del usuario admin. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador, nos puedes contactar si tienes algún tipo de proyecto, algún tipo de instalación en casa, en empresa, etc. Estamos en Guayaquil. Tenemos el NBR de marca HiVision. ¿Cómo yo hago ese proceso? Me voy a la parte de configuración. En configuración me van a salir todas las cámaras IP. Las que están con rojo significan que no están activas. Las que están en verde son las que están activas, las que están funcionando. En la parte superior del menú, yo puedo poner mostrar la contraseña. Al presionar mostrar la contraseña, me va a pedir que yo ingrese la contraseña del usuario admin. La del admin del administrador, que es del grabador del NBR, te va a solicitar. Entonces vas a hacer mostrar contraseña, te va a decir deme la contraseña del usuario admin. Le vas a poner la contraseña y a continuación tú ya vas a ver, ya sea de las cámaras que estaban conectadas, activas o no activas. Aquí te va a dar todo el listado de la contraseña del usuario admin que fue añadido. Estás leyendo la base de datos, mostrando la base de datos de las contraseñas almacenadas en el grabador. Suscríbete al canal, toda la semana nosotros subimos videos de alto contenido de diferentes marcas. De diferentes marcas, video tutorial sobre el funcionamiento. Saludos.